Hola, soy Ivana Salomé, soy de Transición, y hoy les traigo un experimento sobre la gravedad. Para eso, debemos tener un vaso, una tarjeta, una tarjeta, y una moneda. Para el experimento, debemos colocar, ponemos la tarjeta en el vaso, y la vamos a retirar rápido, 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 vamos a retirarlo rápidamente. La moneda cayó en el vaso. ¿Qué pasa si la ponemos arriba? ¿Qué pasará si la ponemos arriba? Sabe el vaso, saca la moneda, saca la moneda, pon la tarjeta, pon la moneda encima, y ahora retira. Por allá. Retíralo rápidamente. ¿La moneda cayó por fuera? Sí, la moneda cayó por fuera. ¿Por qué se debe? ¿Por qué se debe? Porque entre más cerquita estemos en el suelo. Porque la cerquita cayó del suelo. ¿Más? ¿Más? ¿No absorbe la gravedad? ¿No absorbe la gravedad? ¿La gravedad más fuerte? ¿La gravedad más fuerte? A medida que nos restamos al centro de la tierra. A medida al centro de la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.